Saludamos ahora al doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Bienvenido a De Boca en Boca y buen provecho. Gracias, igualmente. Oye, hoy queríamos descubrir y también derribar mitos sobre los chicles, porque hay muchos y quería empezar por uno. Aquí en este programa esto no nos pasa, pero realmente comer chicles quita el hambre. Bueno, vamos a ver, lo que provoca, lo que hay que tener en cuenta es que no tiene ningún valor nutritivo. Normalmente la composición de los chicles es una goma artificial con una serie de sabores que duran más o menos tiempo y con una serie de azúcares o sustitutos del azúcar de una forma u otra, que es lo que hacen los que contienen azúcar, que se encuadren dentro de lo que denominaríamos golosinas y tendría el efecto alimentario que puede tener el azúcar por sí y, por otro lado, los que son sustitutos que no tienen ningún valor calórico, como puede ser el xilitol, por ejemplo, que es un sustituto del azúcar, que es el que comúnmente se emplea en este tipo de chicles sin azúcar. Pero lo que llega a su pregunta, que es quita el hambre o no quita el hambre, lo que hay que tener en cuenta es que estás haciendo un ejercicio que normalmente se emplea para la masticación. El masticar chicle es como si estuvieras comiendo comida. O sea, estás engañando al cerebro y al mismo tiempo hay un aumento de la producción de saliva, lo cual ese líquido que va a nuestro aparato digestivo puede provocar también una cierta sensación de saciedad o como si estuvieras comiendo. Pero todo se partiría del engaño al cerebro de que estás comiendo sin comer. Hablaba del azúcar, que es el mayor componente de los chicles en cuanto a cuestiones nutricionales. Claro, el azúcar lo conocemos como que es el mayor enemigo para nuestros dientes. ¿Cómo contribuye también el azúcar a la creación de caries? Porque tiene también algo que ver con ese masticado y con la salsa saliva. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el azúcar, que como decía, al ser considerado como golosina, nosotros nunca lo aconsejamos los dentistas, aunque por mucho que en su momento en los anuncios decían 9 de cada 10 dentistas, no, hay un 100% de dentistas que decimos que hay que utilizar chicles sin azúcar porque el azúcar lo que hace es que es metabolizado por las bacterias que se encuentran en la boca, se transforman en ácidos y lo que provocan es una erosión y, consecuentemente, puede producir caries. Hablaba de los chicles sin azúcar como una solución a este problema, pero claro, con los chicles sin azúcar también hay algunos mitos sobre que provocan diarrea, por ejemplo, este tipo de afecciones. ¿Esto es a qué punto es cierto? No, no es un mito. Lo que está claro es que hay una afectación del aparato digestivo, el xilitol en concreto y, de hecho, si leemos la letra pequeña que acompaña a los chicles sin azúcar, pues una de las recomendaciones es que no debe ser utilizado por menores porque al tener mucha más susceptibilidad digestiva, pues entonces pueden aparecer trastornos intestinales principalmente. La dosis máxima que se aconseja son 40 gramos diarios y hay veces que la gente come de una forma obsesiva chicles con las consecuencias que puede tener. En un momento puede ser beneficioso para personas que, por ejemplo, tienen una serostomía, tienen una boca seca, por ejemplo, a los pacientes que están sujetos a radioterapia, pacientes oncológicos, pero también pacientes que tienen problemas en la articulación temporomandibular o llevan bracket, por ejemplo, o tienen problemas de desgaste en los dientes, lo que se conoce como brusismo, tienen un mal hábito como es el brusismo, pues no es nada aconsejable comer chicle. Entonces, pues hay que contextualizar y, desde luego, los azúcares o los sustitutos del azúcar, mejor dicho, provocan alteraciones gastrointestinales y, por lo tanto, no es conveniente que en menores, aparte del peligro de deglución que puede tener, que eso, bueno, sería otra cosa, pero vamos, que en menores no es aconsejable que se utilicen chicles sin azúcar. Por mucho que su publicidad esté muy enfocada a los niños, vamos a pensar que los chicles no es un juego de niños y, como bien recordaba, siempre hay que leer muy claramente los compuestos y las indicaciones que aparecen en todos los productos que al final nos vamos a llevar al cuerpo. Sobre esto que hablabas, sobre la deglución de los chicles, también hay otro de los mitos más extendidos, es ese sobre si tragarnos un chicle puede ser malo, eso que dicen las abuelas de que se nos queda pegado en la tripa. Yo creo que es el momento también de hablar de esto. Yo creo que a todos nos han dicho eso, que yo hago con los chicles que se nos pegan en las tripas. Bueno, eso también es un mito, es verdad que cualquier cosa, incluso hay veces que se deglute de una forma anómala un objeto punzante, desde una aguja a cualquier cosa que tenga aristas, y lo que hay que tener en cuenta es que a través del tracto digestivo se va creando moco, envuelve a todo lo que hayas podido tragarte, incluido el chicle, y por lo tanto, por si tiene espacio, saldrá absolutamente sin ningún problema por sus conductos naturales y sin más. O sea que no hay que pensar que se queda ahí dentro atascado, sino que por el contrario se excreta y no hay más problema. Hablaba que en ocasiones puede ser reaconsejable máscar chicle según qué patologías, pero claro, hay otra de las historias que hablan sobre los chicles, que se dice que ayudan a mantener la boca limpia. O sea, claro, yo creo que esto, hay que remarcarlo, no es nunca sustitutivo de un correcto cepillado, porque en este sentido también existía la creencia de que comer manzana favorece esa limpieza de la boca, pero no es un sustituto del cepillado. Claro que no. Vamos a ver, hay dos funciones que hace. Por un lado la función mecánica, al ser un chicle, pues al ser un producto pegajoso, pues cualquier partícula de comida que puede quedar, pues que puede quedarse pegado ahí, es decir, que ayuda de una forma a limpiar. Pero la función más importante en cuanto a la limpieza es que aumenta la salivación y cambia el pH. Aumenta ese pH, lo vuelve más alcalino, es decir, que neutraliza la acidez, que puede provocar la caries, pero eso puede funcionar de una forma puntual. Por eso cuando antes me decía que parece que se orientan más hacia los niños, los chicos sin azúcar, no. Ahora mismo, y si se fija en la publicidad, se orientan principalmente como sustituto del cepillado en un momento determinado. Y puntualmente puede tener su valor, porque algo hará, como se dice popularmente, pero, como bien ha dicho usted en su introducción de la pregunta, mascar un chicle nunca va a sustituir un cepillado adecuado, y lo mismo que un colutorio o un ecuave o cuarte con agua, pues no va a sustituir tampoco el cepillado. Lo ideal para tener una boca sana es utilizar tu cepillo de dientes y luego todas las cosas que te pueden ayudar a esa higiene, son los colutorios, el hilo dental, etcétera, etcétera. Hoy hablamos de alimentación y siempre tenemos en cuenta los nutrientes, cómo afecta lo que comemos a nuestro organismo, pero claro, no siempre pensamos en las consecuencias que puede tener lo que comemos en nuestra salud dental, y eso que es el principio de toda nuestra alimentación, entran por ahí, por la boca. Quería preguntar, ¿a qué riesgos para nuestra dentadura nos podemos exponer a través de los alimentos? Bueno, lo que sí está claro es que el principal enemigo de los dientes, aparte de una mala higiene, eso está claro, son los azúcares. Como le decía antes, los azúcares se descomponen en sustancias ácidas por las bacterias que existen en la boca, que conviven con nosotros y que están de forma, se llama zaprófito, es decir, que están ahí, que ni sienten ni padecen, pero que están ahí y que, por el contrario, si encuentran azúcar, lo transforman en ácidos y pueden desmineralizar el esmalte del diente y aparecer caries. Entonces, por lo que hay que tener es una dieta adecuada, equilibrada, y sobre todo, pues como decía, cepillarse los dientes, tener una higiene adecuada y acudir al dentista una vez al año, porque al final más vale prevenir que curar y lo que nos gastamos los españoles muchas veces en tratamientos dentales, simplemente con un simple control por parte de su dentista, pues evitaría muchos gastos y mejoraría nuestra salud, porque la salud hay que verla como un todo y como bien ha dicho y lo está usted explicando perfectamente, la alimentación empieza por la boca, la digestión empieza por la boca, o sea que es el primer punto para mantenernos vivos. Entonces, si cuidamos esa parte de la fábrica que es nuestro cuerpo, que es la cavidad oral, pues gozaremos una salud general muchísimo mejor. Hablaba sobre esos ácidos que son los que provocan las caries, estaba pensando también en productos cítricos, limones, naranjas, que también tienen esa parte ácida, entiendo que una ingesta moderada, las consecuencias no serán preocupantes, pero también afectan a esas caries, este tipo de alimentos. Bueno, vamos a ver, cualquier sustancia ácida, por ejemplo, pues en la zona levantina donde tenemos una cantidad de cítricos, limones, naranjas, pues es una cosa muy de costumbre empezar con el desayuno con zumo de naranja, zumo de limón, pues lógicamente provoca una desmineralización, pero las cosas, si se hacen en un equilibrio, lo que hace después es que nuestro organismo vuelva a remineralizar, vuelva otra vez a equilibrarse. O sea, lo que nos quita por un lado lo mismo que nuestros huesos se están modelando constantemente, perdiendo hueso y creándose hueso constantemente, con los dientes pasa lo mismo. Ante las agresiones hay una desmineralización, pero también hay una remineralización. Vuelva a mineralizarse otra vez los dientes y en eso. Una cosa con el excesivo, yo siempre le digo a mis pacientes que una aspirina te quita el dolor de cabeza, 50 te perfora el estómago. En el equilibrio está la salud y entonces pues tomarte un zumo de naranja, aparte de los aportes vitamínicos que provoca, pues si estás dentro de un equilibrio normal, pero en cambio si estás todo el día tomando zumo de naranja, cosa que es muy frecuente y sobre todo cuando se utilizan zumos de carácter industrial, donde frecuentemente se añaden azúcares y entonces pues tienes ahí la combinación fatal para los dientes. Ácido más azúcar añadido, pues tienes una tendencia a la cariescosa que se ve muy frecuentemente en los niños cuando se llevan el pequeño cartoncito de zumo al colegio para desayunar o para merendar. Y ya no por estos nutrientes, por estos azúcares, estos ácidos, sino por la propia dureza de los alimentos, alimentos, estoy pensando de cáscara como pipas, que muchos abren con los dientes, ¿estos también pueden suponer un problema para nuestra dentadura? Bueno, pues volvemos otra vez al tema de la moderación. Claro, tú en el mundo, o sea, tú coges y una pipa, por ejemplo, de girasol, pues tiene una cáscara de una cierta dureza, pero la dureza del esmalte de los dientes es muchísimo más dura, es la parte más dura de nuestro cuerpo, el esmalte de los dientes. Pero frente a una cáscara de una nuez o el famoso pistacho, que no está abierto y en cambio intentas, pues al final uno de los dos tiene que ceder, o el diente o el pistacho. Pistachos hay muchos y dientes, desgraciadamente, pues solo tenemos la dentición de leche y la dentición definitiva. Si la partes, pues al final vienen no solo las consecuencias de dolor, sino las consecuencias de los trastornos que provoca de todo, incluso tener que faltar al trabajo, tener que faltar al colegio. Entonces, para eso existen una serie de instrumentos, somos humanos, tenemos una cabeza y una mente pensante, y para eso se crean una serie de herramientas y de instrumentos para poder abrir esas cáscaras y no tenerlo que hacer con los dientes que están para cumplir otras funciones, como es cortar y triturar la comida y ayudarnos a hablar, entre otras cosas. ¿Y es también importante el orden en el que ingerimos unos alimentos u otros o la textura de los mismos para afectar de una manera u otra a nuestra salud bucodental? Bueno, lo que es evidente es que cuanto más pegajoso es un alimento, más se queda fijado al diente y por lo tanto tiene más posibilidades de descomponerse. En cambio, cuanto más dureza tiene, por ejemplo, antes hablaba de las manzanas, que la manzana, por su textura y sus características, hace una función de limpieza sobre los dientes frente a, ¿a qué le podría decir yo?, frente a un helado de palo donde es mucho más pegajoso, frente a un queso que su textura puede ser más pegajosa y por lo tanto se adhiere más a los dientes. O sea que, evidentemente, hay alimentos que son más o menos perjudiciales para la boca, pero todo pasa por la higiene. Pues doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, muchas gracias por acompañarnos hoy en la mesa de De Boca en Boca y darnos todos estos consejos y pautas para que nuestra alimentación no sea un enemigo para nuestra dentadura, que es necesario también para disfrutar de la comida. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Pues muchísimas gracias a ustedes y buen provecho.